De regreso señores, se viene un feriado y bueno, los que tenemos hijos estamos pensando y ahora los chicos van a pasar en casa, si no nos vamos de viaje, como los entretenemos porque son tan activos que necesitan tener varias actividades para estar tranquilos, relajados y descargar toda la energía que tienen. Y claro, muchos padres recurrimos a las nuevas tecnologías para entretener a nuestros hijos en vacaciones, pero señores, escuchen esto, el uso excesivo de estas niñeras digitales pues puede tener consecuencias negativas para los pequeños como cambios de humor, irritabilidad o trastornos del sueño, además de causar una disminución de las relaciones sociales con la familia o los amigos, imagínense, hay todos en la mesa y los niños están en el celular, nadie habla, nadie conversa y creo que todos los hemos vivido en algún momento, empezando por nosotros, pero vamos a conocer más sobre los efectos de las tablets, de los teléfonos celulares como distracción para nuestros hijos. Teléfonos inteligentes, tablets y computadoras se han convertido en uno de los recursos más atractivos para los niños y prácticos para los padres que necesitan entretenerlos, sin embargo esta tendencia mundial conlleva ciertos riesgos para la salud de los pequeños. Estamos acostumbrados a tratar de tranquilizar la impractividad, la molestia, tal vez para ciertos padres cuando estamos en una reunión de rápido coger lo más fácil darle un celular y postenerle videos. Si bien es cierto, como estaba diciendo los niños de 0 a 2 años, no es recomendable darles un celular con internet. Esto dificulta mucho en el proceso de aprendizaje, podemos crear en ellos el tema de agresividad porque ellos reflejan lo que ven en los videos, tal vez si hay videos educativos, pero siempre y cuando haya una supervisión. El uso excesivo de estos aparatos puede perjudicar la salud de niños y adolescentes, por eso los expertos brindan claves para evitar las adicciones a las nuevas tecnologías. No podemos dejar a un niño solo con un smartphone a libre demanda y hay que poner límites, hay que poner límites, tal vez en el día una o dos horas máximo es lo adecuado que un niño puede estar con un celular, siempre y cuando haya una supervisión de un adulto. Es aconsejable que los pequeños realicen otro tipo de actividades que despierten su creatividad e imaginación. Esas dos horas que les damos a los niños un celular para entretenerse, para que aprendan, entre comillas, prefiero sentarlo, armar un rompecabezas, a conversar con él, a aprender algún color. Hay muchas técnicas que podemos nosotros reemplazarlas por un smartphone. Hay casos que los niños realmente quieren las cosas como ellos las quieren y si no es el celular pues no quieren nada más tratar de, ahora que están pequeños, quitar ese mal hábito y aprovecharlo en cosas positivas, inculcándole respeto. En todo caso, los expertos aconsejan a los padres estar atentos a las posibles manifestaciones de una adicción a estas nuevas tecnologías y ante la duda consultar a un profesional.